...que su cinturón esté abrochado y que su mesa y el espalda está en posición vertical. Además en este momento por favor desconecen todos los aparatos electrónicos de las tomas de corriente y guarden todo equipaje de mano incluyendo la computadora portátil y el aparato de tamaño similar. Para dejar los aparatos electrónicos más pequeños en su bolsillo o en el bolsillo del asiento delantero. Por favor revisen por última vez el bolsillo del asiento delantero y la área de su asiento. Mientras que no hay algún artículo que desea desechar o reciclar mientras hacemos nuestro recorrido final de la camina. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Gracias Gracias Gracias. Gracias. Gracias 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 Gracias. Gracias 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 Gracias